hola amigos y hoy vamos a aprender a dibujar a Kautma, creo que así se pronuncia el payaso del increíble circo digital, entonces vamos a empezar por la parte superior del gorrito, tiene una bolita y vamos a hacer el gorrito como si estuviéramos haciendo un triángulo, es un personaje bastante sencillo y es un personaje que no lo vemos en la serie, solamente vemos una imagen, porque este personaje es abstraído, es como se denomina la transformación de ese personaje, por estar tanto tiempo en el circo digital llegan a un momento de tanta locura que se transforman en criaturas bastante digamos aterradoras, este payaso que se ve bastante inofensivo, bastante tierno, se convierte en una criatura bastante aterradora y gigante, que por cierto comenten si quieren que dibujen a Kautma has traído, pónganlo en los comentarios, esa criatura gigante de color negro con muchos ojos de varios colores, listo entonces estamos haciendo los ojos que son muy pequeñitos, ahora vamos a hacer la boca que si es muy grande, esto lo vamos a hacer así, torcida, listo ya tenemos la boca, la cara es muy delgada, muy alargada, listo hemos llegado al cuello, en el cuello vamos a hacer este detalle para poder hacerlo más fácil, vamos a hacer estas líneas en espiral, un detalle que tienen casi todos los payasos en sus trajes, listo, ahora vamos a unirlas, listo ya tenemos el cuello, continuamos con el cuerpo, le hacemos una pequeña barriga y le vamos a hacer tres botones, entonces hacemos tres círculos, listo, continuamos con el brazo derecho, lo voy a hacer saludando, los brazos delgados y largos, le hacemos un guante, como todos los personajes tienen solo cuatro dedos, listo, continuamos, vamos a hacer las piernas, que son muy pequeñas en comparación con sus brazos, y continuamos con unos zapatos muy grandes, zapatos característicos de los payasos, le recuerdo que hemos hecho varios personajes, el increíble circo digital, esta serie de internet ha tenido bastante éxito, hemos hecho a Pony, la protagonista, a Jazz el conejo, a Rágata la muñeca, a Gangol, el personaje de la máscara, aquí en general, la ficha del rey, ficha de ajedrez, listo, pero antes vamos a hacer esta mano, listo, entre otros, que por supuesto van a encontrar en la lista de reproducción, que se las dejo al final de este video, listo, hemos llegado al momento del marcador, como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo, luego vamos a esperar unos minutos a que se seque la tinta, y luego borramos todos los trazos que hicimos con el lápiz y empezamos a pintar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!